En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La liturgía del día de hoy está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 a Dios, punto, a 10, verso 16 al 18. El Salmo 127, dichosos los que temen al Señor. Y el Santo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 27 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena presencia, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asiento, en el asesinato de los profetas. Con esto, atestiguan con su contra, en su contra, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos. Esta palabra también vuelve y nos dice Jesús, cuidado con nosotros ser hipócritas y fariseos. Que solamente lo que hacen los escribas y fariseos y los hipócritas es parecerse, parecerse, pero no son. Aparentar una cosa, pero no lo son. Creerse tal cosa, pero no lo es. Y aquí nos está dando duro, porque muchos de los que se creen, es que tú no sabes quién soy yo. Y es que tú no sabes que mira toda la prenda, la ropa que llevo vestida, los millones que llevo encima. Para Dios no importan los millones que llevas encima. Para Dios importas tú como persona. Yo como persona. Usted como persona. Y vamos a ver cómo está la relación con Dios. Ahí es donde nos vamos a ver. Allí es donde nos vamos a encontrar. Hermanos, Dios siempre busca lo mejor para cada uno de nosotros. Y al buscar lo mejor de cada uno de nosotros, lo que busca es la rectitud. No le gusta que vivamos, no le gusta que vivamos de apariencias. Las apariencias engañan. Las apariencias son mentirosas. Él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres veraces. Que sepamos decir la verdad siempre. Y que sepamos entonces buscar el camino de la plenitud, el pleroma de la salvación que es Cristo Jesús. Solamente eso es lo que Él quiere de nosotros. Nos presenta la liturgia San Agustín de Hipona, año 354-430, obispo y doctor de la iglesia. Es reconocido por sus profundas reflexiones teológicas, místicas y filosóficas. Sus obras, especialmente las concesiones, continúan siendo objeto de estudio y contemplación. En el mundo contemporáneo, nació en Pagaste, actual Argelia, en el año 354. Recibió la educación cristiana de su madre, sin embargo, abrazó la herejía del maniqueísmo. Agustín experimentó una transformación que lo llevó por diversas doctrinas y setas hasta que, finalmente, deseoso de obtener conocimiento y llegar a la verdad, viajó a Milán, Italia, donde tuvo un encuentro crucial con San Ambrosio. La predicación de este santo obispo lo condujo a la conversión. Recibió el bautismo de manos de San Ambrosio durante la vigilia pascual del año 387. Después, regresó a África, abrazó la vida monástica, se ordenó de presbítero y finalmente fue promovido al episcopado de Ipola. Su producción teológica esecética y pastoral es inmensa. Se le llama doctor de la Iglesia de la Gracia por su lucha contra el pelagianismo. Su vida posterior estuvo marcada por una intensa actividad teológica y polémica, luchando contra las herejías y dejando un legado intelectual intenso, plasmado en obras como Confesiones y Ciudad de Dios. Murió el 28 de agosto del año 430, a los 76 años, mientras Ipona era asediada por los vándalos. Fue uno de los primeros cuatro doctores latinos de la Iglesia, junto a San Jerónimo, a San Gregorio, Mano y a San Ambrosio. Dios Padre de bondad y misericordia, derrama tu gracia de bendición y sanación para todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos y te pido, Padre, por intercesión de San Agustín de Ipona, que ayudes a sanar a los hermanos enfermos y a los que cumplen años en este día. Bendícelos y santifícalos y protégelos por donde quiera que vayan. Y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.